Marta Sanz, vuelta de menos dos para empezar este Comunidad de Madrid Ladies Open, sin tus palos, porque tus palos siguen viajando por el mundo, pero bueno, en tu campo, en tu club, al final una vuelta muy peleada, muy buen resultado, ¿no? Sí, sí, obviamente me quedo con un sabor de boca así raro, creo que he tenido más oportunidades y luego no sé si me he desconcentrado un poco, pero bueno, contenta, no tengo mis palos, las expectativas eran bastante bajas, la verdad, creo que los han localizado, quizás mañana tengo mis palos y puedo hacer, o puedo sentirme más cómoda, que no sé si lo haré mejor, pero sí, contenta, contenta con una vuelta, una buena primera vuelta. ¿Habías tenido alguna experiencia así en la que tuvieras que tirar más que nunca de experiencia, de conocer el campo, porque dices, no me siento cómoda con los palos, pero esto hay que sacarlo adelante como sea? Pues así no, o sea, en mi club no, lo que pasa que, claro, lo conozco todo aquí, pero sí que me han perdido los palos otras veces y he tenido que jugar con palos alquilados, pero esta sensación ha sido extraña. Bueno, y de cara a mañana, si llegan los palos y el fin de semana, imagino que por lo menos mismas sensaciones de juego, porque sacar un menos dos al final sin tus palos, en cuanto tengas tu pad sobre todo, yo creo que para el fin de semana buen inicio, porque es verdad que los jueves se pueden perder torneos, no se ganan, pero se pueden perder torneos, ¿no? Sí, bueno, nunca se sabe, a lo mejor juego mejor con estos palos que con los míos, pero tengo buenas sensaciones, estoy contenta, me lo he pasado muy bien, he visto un montón de gente que me alegra un montón y me hace muchísima ilusión. Espero que los próximos tres días salgan muy bien. Venga, pues suerte para lo que quede y ojalá que aparezcan los palos. Muchas gracias.